Buenos días y bienvenidos a la presentación de la broca Dixie 1137 específica para el mecanizado del latón sin plomo. Dixie 1137, la broca específica para el latón sin plomo. Muchos componentes en los campos de conexiones, electrónica y relojería están siendo actualmente realizados con aleaciones de cobre que contienen algunos porcentajes de plomo. Este plomo está presente en forma de partículas en el material con el fin de mejorar su maquinabilidad. Sin embargo, el plomo forma parte de los materiales que las directivas europeas desean prohibir por motivos de protección de la salud. Por este motivo se van exigiendo cada vez más componentes que se realicen en latón sin plomo. Con el fin de proporcionar una solución innovativa a nuestra clientela, Dixie Politool ha desarrollado una broca dedicada al taladrado del latón sin plomo que va de diámetro 0.15 a diámetro 3 en su gama estándar, siendo asimismo posible estudiar otras posibles medidas a petición. Por supuesto, funciona igualmente de forma excelente con los latones clásicos. ¿Por qué desarrollar una solución para el latón sin plomo? En efecto, la presencia del plomo en una aleación de cobre permite a las virutas que se fragmenten eficazmente, incluso bajo condiciones de lubrificación desfavorables, como pueda ser mecanizado en seco, mecanizado con emulsión o con micropulverización. Además, el plomo evita que la viruta se adhiera sobre las caras de corte. Sin embargo, al suprimir el plomo, la viruta se vuelve más difícil de fraccionar, en particular con condiciones de lubrificación menos favorables, y aparece rápidamente el riesgo de pegado del material sobre las caras de corte de la herramienta, con la consiguiente dificultad de evacuación, deterioro de la herramienta y riesgo de rotura de la misma. Además, el latón sin plomo tiene la tendencia a generar mayores rebabas, tanto en taladrado como en fresado, haciendo la mecanización más dificultosa. Debería, pues, encontrarse una solución que permita taladrar estos materiales sin detrimento de la productividad habitual que se obtiene con los latones con plomo. ¿Cómo lo hemos logrado? A continuación lo veremos. Como primera medida, hemos modificado la geometría de la broca que se usaría en latón con plomo, añadiendo un adelgazamiento de alma en la punta a partir del diámetro 0.5 y revisando la forma de las ranuras. Ello permite un mejor centrado y una mejor precisión del agujero obtenido, así como una disminución notable de los esfuerzos de corte. Para evitar el problema recurrente de las rebabas y el efecto de protuberancia que suele producirse en la salida del agujero, hemos aumentado el ángulo de punta a 140 grados. Ello conlleva una reducción de los esfuerzos de corte radiales que tienden a empujar el material y deformar la forma de la salida. Una particular atención ha sido también dedicada a la calidad del pulido de las ranuras, para facilitar la evacuación de las virutas. La longitud de corte en la gama estándar se ha fijado a 5 veces el diámetro. Además, se ha previsto una versión con recubrimiento dry cut. Este recubrimiento es imperativo cuando deba usarse la broca en condiciones de lubrificación desfavorables, como en seco o con emulsión, gracias a su reducido coeficiente de frotamiento. Vamos a explorar a continuación los resultados de varias pruebas realizadas en colaboración con diferentes clientes. He aquí un primer ejemplo de prueba. Con este diámetro, se ha propuesto llegar a los 125 metros por minuto de velocidad de corte, lo que exige un husillo capaz de llegar a las 50.000 revoluciones por minuto. A notar que estamos hablando de un mecanizado en seco y sin ciclo de desahogo, es decir, condiciones desfavorables. En estas situaciones, las brocas convencionales en latón sin plomo, en estas condiciones, no duran más allá de los 10 o 20 agujeros. Sin embargo, con la Dixia 1137 hemos podido taladrar hasta los 22.000 agujeros sin problemas. He aquí otro ejemplo ensayado con otro cliente. Debido a la limitación de velocidad del husillo, no se podía pasar en este caso de una velocidad de 40 metros por minuto, dado el reducido diámetro de la broca. Además, el hecho de no disponer de una lubrificación adecuada y tratándose de latón sin plomo, esto llevaba a las brocas convencionales a problemas de pegado de material y una duración de vida insatisfactoria que se manifestaba ostensiblemente a partir de los 100 agujeros. Sin embargo, con nuestra Dixia 1137 hemos podido llegar sin problemas a más de 8.000 agujeros. He aquí otro ejemplo donde se muestra de forma patente la influencia del adelgazamiento del alma y el recubrimiento dry cut. Frente a una broca clásica para mecanizado en seco, podemos observar como con la broca clásica, que sería la gráfica de color violeta, el comportamiento de formación y evacuación de virutas no es el adecuado. Esto se manifiesta a través de la medida de la fuerza de corte axial, que en el caso de la broca clásica vemos como crece de forma muy notable y no se mantiene constante a lo largo de lo que es el tiempo del mecanizado. Sin embargo, con la broca Dixia 1137 dry cut, las fuerzas de corte axiales se mantienen constantes y con un valor sustancialmente menor que con las brocas clásicas, lo cual es sinónimo de un comportamiento de formación y evacuación de virutas mucho más adecuado y un rozamiento de la herramienta sobre el material menor. Esto se traduce, en definitiva, en menor desgaste y en una mejor constancia del proceso a lo largo del progreso de toda la producción que se haga con estas brocas. Vamos a proceder a la visualización de un vídeo donde podremos ver a la izquierda el comportamiento de una broca Dixia 1137 y de una misma broca en el mismo tipo de máquina y mismo tipo de aplicación, una broca afilada a seis caras convencional. Adelante con el vídeo. He parado el vídeo en este punto porque podemos ya empezar a observar cómo se está produciendo al cabo de muy pocos agujeros taladrados un efecto de pegado de las virutas en las ranuras de la broca. Vamos a proseguir con el vídeo. Observemos que en este momento, a partir de los 19 agujeros, la broca convencional ya no ha podido resistir más estas condiciones de trabajo y se ha partido. Vamos a continuar observando el vídeo a ver cómo continúa progresando el trabajo de la Dixia 1137. Bien, he vuelto a parar el vídeo para mencionar que como ha podido verse, al cabo en este caso ya de haber realizado 300 agujeros, el comportamiento de la broca Dixia 1137 es constante y es exactamente el mismo que había al principio de empezar con este trabajo. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, esto no se limita a 300 agujeros. De hecho, estas brocas están llegando tranquilamente a las decenas de miles de agujeros sin problemas. Sin embargo, en este vídeo, para terminarlo, terminaremos en este caso a 300 agujeros. Vamos a hablar sobre la gama disponible en stock de estas herramientas Dixia 1137. En cualquier caso, en stock vamos a mantener la versión de la herramienta sin recubrimiento y la versión de la herramienta con el recubrimiento dry cut. Para medidas de 0.15 a 0.99 milímetros de diámetro, tendremos en stock las herramientas cada centésima, con incrementos centesimales. Para medidas mayores, los incrementos van a ser cada 5 centésimas desde diámetro 1.0 a diámetro 1.95 e incrementos cada décima de diámetro 2 a diámetro 3. Sin embargo, es posible estudiar y realizar medidas especiales fuera de esta gama de precisión. En el caso, por ejemplo, de que precisaran una broca de un valor intermedio entre algunas de las que no estén dentro de la gama, basta con consultarnos y nosotros gustosamente le prepararíamos una oferta para realizar un pequeño lote a la medida específica que pudiera corresponder a sus necesidades. Conclusiones. La broca Dixion C37 permite taladrar sin dificultad el latón sin plomo. Es preciso prestar atención al recubrimiento necesario cuando las condiciones de lubrificación no son las más adecuadas. En seco o con emulsión, es imperativo utilizar el recubrimiento dry cut. Estas brocas también son adecuadas para otras aplicaciones clásicas de decoletaje debido a sus excelentes prestaciones. De hecho, permiten obtener los mismos tiempos de ciclo que con los latones con plomo. Incluso en algunas aplicaciones con latones con plomo, es interesante observar la posibilidad de utilizar la Dixion C37 porque pueden evitar la acumulación de virutas que en ciertos casos pueden llegar a darse en estas aplicaciones. Esta broca también funciona para otros materiales no ferrosos, en general otras aleaciones de cobre fuera de los latones y aleaciones de aluminio. Incluso también se puede utilizar esta broca para materiales ferrosos, tipo aceros, pero en este caso, debido a la base diamante del recubrimiento dry cut, es preciso aplicar un recubrimiento con otra formulación que en este caso sería el recubrimiento C-Top. Y sin más, agradecerles su atención y recuerden que estamos a su entera disposición para atenderles, estudiar sus necesidades particulares y servirles aportándoles siempre el mayor valor añadido posible con nuestras herramientas y soluciones. No duden en ponerse en contacto con nosotros, en las direcciones que aparecen e incluso telemáticamente conviniendo a la modalidad de la videoconferencia que corresponda a sus sistemas. No duden en que el equipo Dixie está a su entera disposición. Muchas gracias.